Ya podéis activar la monetización de los YouTube Shorts y por lo tanto ganar dinero a partir de ellos. Y es que sí, ayer mismo YouTube me mandó un nuevo correo informándome un poquito de qué es todo esto, cómo funciona y demás. Rápidamente os transmito la información a vosotros. Vamos directos al grano sin perder más tiempo, por aquí tenéis el correo en cuestión. En la parte superior básicamente nos avisan que como ya habían anunciado más o menos por septiembre, pues van a haber cambios respecto al programa de partners de YouTube. Y lo importante es qué es lo que va a cambiar y qué necesito yo tener, saber y demás. Pues bien, lo que va a cambiar básicamente es que podremos monetizar los YouTube Shorts. ¿Cómo va a funcionar esta monetización? ¿Me va a afectar mucho de forma directa? Pues bien, supuestamente entre un Short y otro, cuando tú vas deslizando y demás, saldrá algún que otro anuncio. Así que esa es la forma de monetizar tus Shorts. ¿Cómo puedo activarlo ya de ya? ¿Desde qué día va a funcionar y demás? Rápidamente te lo explico. Lo único que tendremos que hacer si cumplimos los requisitos, que ahora también os los contaré, es ir a nuestra pestañita de YouTube Studio, dentro pues del apartado de nuestro canal de YouTube. Y ahí saldrá un mensajito, el cual supuestamente nos informará un poco todos estos cambios de los YouTube Shorts. Y ahora rápidamente entraremos en uno de mis canales YouTube y veremos si ya está activo pues esta nueva pestañita o este mensaje que nos tiene que llegar. Aparte de eso, cabe destacar varias cositas. Primero, este nuevo sistema de monetización va a funcionar a partir del día 1 de febrero de 2023. ¿Qué significa? Que todos los Shorts que os estén generando visitas, que subáis pues esta semana o, bueno, de tiempo más atrás, no van a contar como tal para que os paguen, ¿vale? No se acumula todo el dinero y el día 1 os pagan, no. Básicamente todo esto empezará a funcionar a partir del día 1 y a partir de ese día es cuando realmente se va a monetizar. Aparte de eso, por aquí también nos informan que tendremos que aceptar todas estas cositas nuevas antes del día 10 de julio de 2023 para poder seguir monetizando en general. Y como estamos hablando de monetizar durante prácticamente todo el vídeo, efectivamente para entrar a este programa ya tenéis que ser partners de YouTube. Ahora mismo tenéis dos opciones de ser partners, como dos vertientes distintas. Una, si sois un canal sobre todo centrado en vídeos y otra, si sois un canal sobre todo centrado en Shorts, que era algo bastante difícil de conseguir antes, ser partner subiendo solo Shorts. ¿Por qué? Pues porque los requisitos no eran muy, diremos, amigables con el sistema de Shorts. Lo que necesitáis para ser partners de YouTube actualmente en YouTube 2023 es tener 1.000 suscriptores sí o sí y luego cumplir una de estas dos cositas que os voy a explicar ahora mismo. O cumplir 4.000 horas de reproducciones, que eso está centrado a canales de vídeos más largos, o tener 10 millones de visitas en Shorts en 90 días si no recuerdo mal. La verdad que es bastante locura, pero se puede conseguir, diremos, ¿no? Así que les he dicho, necesitáis ser partners de YouTube para poder acceder a esta nueva forma de monetización dentro del programa de partners. Ahora vamos a saltar a uno de mis canales y veremos si es verdad que sale pues el mensajito este para entrar dentro de este sistema de monetización que, como hemos comentado, empieza el 1 de febrero de 2023. Vamos para allá. Como podéis comprobar, por aquí me ha salido un mensaje donde básicamente nos explican un poquito lo mismo que en el correo, sobre todo en el primer apartado, en lo de qué va a cambiar. Y aquí pues tenemos que revisar diferentes términos, los cuales voy a leer rápidamente y tendremos que aceptarlos y enviar como pone por aquí. Así que vamos a ello. Perfecto, tras haber leído los términos y marcar como que los has leído, simplemente le tenemos que dar a enviar, le vamos a dar y a ver qué es lo que sucede. Empieza a ganar dinero con los anuncios del feed de Shorts. Ahora puedes habilitar la monetización del feed de Shorts para obtener ingresos con anuncios y YouTube Premium a partir del día 1 de febrero. Pero perfecto, este proceso todavía no ha terminado, parece ser. Lo tienes que habilitar, aparte de aceptar. Así que bueno, rápidamente lo dejamos ya hecho, que no se nos olvide y vamos al apartado de habilitar. Se nos abre este nuevo menú. Por aquí nos dice, gana dinero con anuncios y YouTube Premium en el feed de Shorts. Ahora lo único que quedaría sería darle a activar, digo yo. Vale, perfecto, le he dado. Lo único que he tenido que hacer es volver a leer una cosita más y ya estaría activado, por lo que yo entiendo, el reparto de ingresos publicitarios del feed de Shorts comienza en febrero del 2023, como ya nos informaban también en ese correo. A partir del día 1 de febrero de 2023, todas las visualizaciones de Shorts contarán automáticamente para el reparto de ingresos publicitarios de Shorts. También ganarás dinero cuando un suscriptor de YouTube Premium vea tu contenido. Pues ya lo tenemos activado, lo tenemos habilitado. Hemos visto un pequeño tutorial de cómo hacerlo desde el principio, desde que recibes el correo. Hemos hablado también de los requisitos para poder entrar, qué día va a comenzar y creo que en general hemos hablado bastante del tema. Si tenéis dudas, obviamente, hacedmela saber por los comentarios, que responderé, os dejaré un corazoncito. Y si os ha servido el vídeo, como siempre, dejad vuestro like, que ayuda mucho todo vuestro apoyo y también suscribiros para no perderos futuros vídeos de Crece YouTube, que acabamos de comenzar con este nuevo canal y poco a poco vamos a ir creciendo con todos vosotros. Dicho esto, yo ya me despido y nos vemos prontito con más novedades, más truquitos dentro de YouTube. Chao, chao.